Querida comunidad UMCE, académicos, estudiantes, funcionarios, profesionales, hoy estamos de fiesta, estamos orgullosos porque nuestra querida Nolfo Ibáñez ha sido galardonada con el Premio Nacional de Educación 2021. Es un reconocimiento muy merecido a la vasta carrera de Nolfo al trabajo desempeñado en esta universidad, en el Departamento de Educación Diferencial, a su trabajo académico. Pero qué duda cabe que también es un reconocimiento para la UMCE, para la labor que desempeña en la sociedad formando profesores, profesoras, educadores, educadoras, para todas las disciplinas en todos los niveles educativos. Estamos felices, estamos orgullosos y tenemos por qué estarlo. Felicidades Nolfo, felicidades a la UMCE.